Bienvenidos una vez más a Grime No, 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 no quiero crecer Lo que quiero es aumentar mi arma Estamos aquí justamente después de haber vencido al Muy trasqueroso Ok, no, no Así Así y así Ah, me picó Está picándome mal A ver Ahora sí, dale No me esperaba eso Ah, excelente Una grande Excelente No es que el lado de metal No sé, la habíamos Tomado, ¿no? Aquí no llego La verdad no sé bien por dónde voy Porque no tengo el mapa Ah, ya me acuerdo de dónde estoy Dale Dale Ahí Ok, fragmento de aliento Casi me mato ahí Me maté Ah, qué manquerismo Vamos para arriba Vamos para arriba Salto y así Te tardaste mucho en hacer ese ataque No, no No, no Ahora necesito subirme vigor bastante ah bueno puedo hacer esto hasta donde me está llevando estoy muy arriba y otra bueno este es un punto de casa espero que me mate no tengo vida no alcancé suficiente aliento para curarme no lo hice muy antes ay no manches tengo que caminar todo eso mejor vamos a buscar el beacon aunque si voy para acá me dice que es hacia allá abajo espera está aquí mismo what ok eso no me acordaba ok ahora ya me puedo orientar mejor aquí chale entonces hay que volver para arriba iba bien ok ok ah Corre Que lento es subir Que lento es volver a donde me morí Más bien Aprovechando que todavía tengo dedos Dale Toma Parry Toma Parry Dame eso Dame más Estás muerto Ok Hay otro aquí abajo No Toma Lo tengo Yo tengo aquí la grande Excelente Por aquí no he estado Así que Arena Cúrate ahora Ya Había estado yo aquí ¿No? ¿Nienes Kirla? O no Creo que no Así que también estuvo aquí Qué necedad Es imposible esconderse De la perdición que se acerca Hacedor de puertas Ah Otra vez tú Date vuelta Pues aquí no hay nada para ti Deberías darte prisa de atravesar la barrera Los Kodas esperan Ansiosos tu llegada ¿Qué? Pues aquí los recuerdos nunca Representaban como un gran Huyente Quizás tengas en tu interior Tanta curiosidad como destrucción Supongo que si un Koda puede rebelarse Contra su propia naturaleza ¿Podría una fuerza hacer lo mismo? Esta es la parte De la que no quería venir ¿Verdad? Sí Ya sé cuál es Sí, recuerdo este lugar Pero No de momento Quiero ir con Sidra Y mejorar mi Mi arma Esta puerta está bien Es una entrada Acerca del desierto ¿Cómo que no llego? ¿Quién te dice que no llego? ¿Está dando que no? Ahí Ahora Esa es la pequeña Una astilla Muere Muere No, 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 no Sí, me acuerdo que este lugar No te lleva a ningún lado Si no tienes habilidades Necesarias Y no quiero hacer esta parte Ahorita Así que ¿De qué me sirve? Ahorita regresamos al desierto Y se acabó ¿No? Por ejemplo Aquí también no puedo subir Acá no te maté un mono de estos Ahí está Ahí está Por favor Corre 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 Y llegamos al ético Estoy bien lejos Ay, no manches Hay que correr un cachísimo Para volver con Con Shidra El pilar del mundo No hay un teletransportador Por donde estaba yo Ah, me queda más cerca El teletransportador Por allá, ¿no? Ok Hay que regresar Entonces Pero ya tengo un punto De reaparición Aquí en Lítico Tardo menos Caminando a través del desierto Me caí Pero agárrate Maldita sea Cáile, cáile, ¿no? Márate entonces A ver, a ver, a ver ¿Qué tal lejos? Te voy a faltar Un cachito Aquí ya debería de poner Subir, ¿no? Hay un jefe aquí arriba, ¿no? Sí Vamos a salvar Aquí entonces Me acuerdo que hay un jefe Aquí arriba Muy bien Una unita ¿Qué es eso? Otro guijarro ingenuo Los tuyos Deberían aprender A quedarse Ah Esa forma ¿Quién se ha atrevido Escopio un guijarro Bajo el cielo roto? Pero no No es un guijarro Ese material Esa Cabeza El corazón de espiral Por fin Los Koda Presagieron tu llegada Con gran regocijo Aún así Yo supe que en lugar de eso Deberíamos temerla Hay gente que sabe que soy Y hacen bien a temerme Yo sé lo que soy Y sé que deberían temerme miedo Mucho miedo Algo se movió fuera de mi ventana Y me hizo voltear Seguramente fue un pajero O algo así Toma Fallaste Bueno, voy a avanzar a la primera Toma No lo pude jalar el tiempo Eso tal vez sea mía No Muérete Ay, no Lo pude jalar Fallaron Fallé un jalón Y Valió todo Valió todo Dije What the hell Si, si lo jalé Ahí ya esté ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Uy ¡Ay! Me equivoqué Así No sé por qué Hice hacia abajo El Y jalón Y Ni modo Traté de jalarlo Haciendo hacia abajo Y en vez de hacia arriba Donde estaba él ¿Por qué? No sé No sé ¿A dónde vas? Fue muy lento para detener eso Toma Gracias por eso Fue muy lento para detenerlo Fue muy lento 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 Oh no Fallaste No No, no, no Fallaste Y estás muerto Dame ese pedazo de aliento Bien Ya tengo dos curas Ya Por lo de lo volán Ok Ahora sí Volvamos con Shidra ¿Cuánto tiempo llevamos? Día de capitulín 21 Uy No, no, no No, no ¿Qué estoy haciendo? Estoy equivocado ¿Por qué me equipé esto? No Ahora Todavía no puedo utilizar eso, así que Vamos a ver Vamos al piler del mundo mejoramos y lo dejamos ahí bueno, pero vamos a tener que comer la plática con Shidra, ¿verdad? entonces el próximo capítulo lo hacemos muy bien pues aquí lo dejamos gente, ya saben como siempre dejame un comentario que les pareció, un me gusta si les gustó y nos vemos en el próximo capítulo de Grime, corte